Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Arroba ecomedios1220 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18.3 minutos. Estamos aquí para compartir entre ustedes y nosotros el programa de Jorge Enríquez. En minutos nada más les voy a enumerar la cantidad de universidades que está en estos momentos recorriendo Jorge donde está dando clases de Republicanismo y Constitucionalidad. Es realmente un orgullo saber que desde algunos argentinos que recorren el mundo y nos hacen quedar también. En este caso es el caso de Jorge que maravillosamente está recorriendo Madrid, Roma, Barcelona, París. Así que es un placer saber esto y bueno, va a estar ahí dando clases. Seguramente en algún momento antes de que vuelvan no vamos a hacer algún contacto y vamos a poder comunicarnos con él. 18.4 minutos. Y uno de los temas fundamentales que nos preocupan a todos es el dólar. El dólar no. Es la economía. ¿Y por qué nos preocupa la economía? Porque justamente estamos viendo que es muy pero muy difícil vivir en la República Argentina. Vivir donde hay una crisis de credibilidad y una crisis que no sabemos si es netamente económica o si en definitiva podemos hablar de que es una crisis política. Pero qué mejor que preguntárselo a los políticos. Qué mejor que en este caso consultárselo a un hombre que creo que representa el pensamiento liberal en materia económica y quien sabe muchísimo tuvo un cargo muy importante que si se hubieran hecho las cosas como debían hacerse en ese momento seguramente hoy no estaríamos como estamos. Y lo tenemos entre nosotros al doctor Ricardo López Murphy. Ricardo, muy buenas tardes. Este es el programa de Jorge Enríquez. María Luján Batallán los saluda. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Estaba recordándolo a ustedes cuántas veces hemos hablado en las últimas décadas ya podemos decir. Y cuántas veces nos habló de cómo era el sistema para que funcionara y tuviéramos una economía en crecimiento. Bueno, de lo que usted dijo nadie hizo nada. Evidentemente y así nos encontramos ahora. La pregunta es fundamental es saber si esta es una crisis ¿económica o es una crisis política? Ricardo. Yo creo que ambas, ¿no? O sea, hay un tema de gobernabilidad, de capacidad del equipo de gobierno de homogeneizarse y, digamos, poder llevar a cabo la gestión de gobierno al menos sin roces y cruces muy ásperos todos los días y hay un problema objetivo de inconsistencia en las variables económicas producto de esa actitud populista de querer vestir una situación como no lo es. O sea, de disfrazar la realidad, de maquillar la realidad y al final los hechos son testarudos y se imponen y eso yo creo que es lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, la realidad implica que es insostenible la política y la artificialidad del gobierno y, por supuesto, en un gobierno débil cruzado por las internas, quebrado por la... si usted quiere, por el desafecto, es muy difícil pirotear una crisis de esta envergadura. La interna política es la interna del peronismo a la que asistimos desde el año 2003 cuando dirimieron una interna peronista en definitiva poniendo al presidente que era Néstor Kirchner que vamos a ser francos en ese momento no conocía nadie salvo los que vivían en el sur y no sabíamos cómo era y cómo gestionaba, ¿no? Pero vivir la interna peronista es lo que nos pasa siempre. Nosotros vivimos la interna peronista. Es como que no hay otra política y que la otra política que hay no es la que es elegida y esto también es preocupante porque nosotros le podemos echar mucho la culpa a los políticos pero si no elegimos de la manera correcta también tenemos esta consecuencia. ¿Usted lo considera así? Yo creo que estamos llegando al fin de esta etapa. O sea, a mí me parece que el relato que me está colapsado, ya ha entrado en un terreno de descreimiento generalizado en la sociedad. Tanto es así que no tienen candidatos y les cuesta encontrar alguno que haga ese rol, ese personaje y creo que está llegando al fin el modelo cultural que nos dominó dos décadas. Eso, por eso el riesgo que hay es que ellos salgan terceros, es decir, una cosa que era inconcebible tiempo atrás en este nivel de descomposición que están es factible, es algo muy descriptivo lo que les pasa y yo creo que hay que estar mirando las alternativas que ofrece la oposición y ahí hay que ser bien cuidadoso porque para gobernar Argentina se va a necesitar un equipo formidable no solo al nivel de la nación sino de la ciudad de la provincia y esto yo no veo otro que lo tenga que junto por el cambio pero bueno ese va a ser el dilema de los próximos meses. Sí, ya lo creo que sí pero también el crecimiento de la figura de Milley es preocupante me parece para Juntos por el Cambio porque pareciera que recoge muchísimos votos de los desencantados del kirchnerismo Yo creo que él recoge diferentes fuentes de votos asociados a una actitud de gran queja de gran rechazo al sistema político vigente al liderazgo vigente bueno a los escándalos que ha visto la sociedad que ha ocurrido por eso creo que un gran desafío que tenemos es ofrecer candidaturas y gente que aguante el archivo que pueda digamos que pueda demostrar probidad e integridad creo que eso va a ser un requerimiento enorme en los próximos años después de tanta insanía en materia ética y moral usted necesita como yo creo que necesita una sobredosis de libertad de responsabilidad fiscal y monetaria necesita una sobredosis de buen comportamiento no no posible seguir en este camino que requiere un liderazgo que pueda reconstruir la confianza es difícil hacerlo con malhechores claro y usted cuando se refiere a los malhechores se refiere a quienes integran el gobierno bueno efectivamente yo creo que ha habido digamos la vicepresidenta está condenada o sea tendrá instancias todavía de apelación la condena no está firme está condenada y lo más serio que ocurre es que el fiscal Luciani está pidiendo que le aumente la condena nadie pide que se la atenúe y lo hace con elementos de juicio que se han ido recabando en el propio juicio o sea no es un tema menor yo creo que la sociedad argentina con tantos problemas que tiene no le ha prestado atención a esto por ejemplo yo le puedo decir hay pocas personas que han leído las 1600 páginas del fallo es un fallo muy denso creo que eso da la idea de una cosa de una extraordinaria gravedad y me parece que parte de la reconstrucción que hay que hacer es reconstruir el respeto por la ley por la integridad por la probidad o sea volver confiable el liderazgo no es un tema menor si porque eso es lo que puede generar confianza ahora que confianza van a tener los empresarios que no tienen regla de juego clara pero igualmente ojo porque mucho del cúmulo de empresarios que tenemos son quienes fueron los favorecidos por las obras del gobierno tanto de este como el anterior como el anterior y como el anterior digamos como que siempre está en el medio esta cosa de vamos a ajustar pero la mía no me la toquen ¿no? no a ver yo creo que la la verdad es que la Argentina hoy está sobreajustada o sea el puesto inflacionario ha pulverizado el nivel de vida yo creo que eso es muy fuerte lo que ha ocurrido y no no me parece que se necesita una dosis adicional el país está sobreajustado lo que a lo mejor requiere es una mejor combinación del peso que cae sobre el sector privado y sobre el sector público probable que el sector privado en todas sus dimensiones esté sufriendo un sobreajuste y el sector público probablemente esté excedido va a haber que rebalancear eso pero rebalancear eso ¿qué sería? ¿recortar gastos? bueno eso inevitablemente y recortar también la inmensa carga impositiva piensa usted que una inflación como las que estamos yendo de 150 200% implica una carga impositiva brutal si usted saca la inflación la sociedad argentina se va a sentir con una inmensa cantidad de recursos lógicamente eso lo va a sentir los que trabajan los sectores productivos los sectores que están muy agredidos el sector más parasitario de la economía va a tener que ser corregido y reincorporado al flujo productivo ¿usted cree que habría que sacar los planes que es una medida la gente dice basta de planes tal vez no muy elaborado el proyecto pero digamos como que nadie quiere seguir pagando lo que yo diría es que hay que reconducir el esfuerzo de asistencia como hizo el presidente Clinton en los 90 en lugar de asistencia para permanecer en el hogar asistencia para trabajar es decir reconvertir la ayuda hacia una ayuda hacia el trabajo a la gestión social a integrarse al mundo productivo y creo que eso será probablemente el desafío más grande del próximo gobierno porque no solo es un problema fiscal sino también es un problema de cultura moral de vivir del sudor de la frente es un problema de cultura ciudadana terminar con esas hordas clientelistas todo eso genera patologías en nuestra sociedad y eso lo tenemos que reconducir por supuesto que va a ser un esfuerzo y nos va a poner a todos en un trabajo exigente pero yo creo que con una lectura muy positiva si el país vuelve a producir y tiene una gran recuperación se lo va a ver como una reforma muy valiosa como fue la reforma Clinton en los 90 que le dio muchos años de expansión usted acuérdese que Estados Unidos era famoso por su déficit y Clinton terminó con una enorme superávit y eso fue en virtud de este cambio tan significativo que yo le menciono yo lo veo eso positivo lo veo como un horizonte luminoso ahora va a requerir firmeza claridad entender el problema sobre todo transmitirle a la sociedad mucha esperanza una esperanza racional la esperanza de que vueltos a una a una política con cordura con sensatez con racionalidad vamos a volver a crecer y va a haber oportunidades para todos si que evidentemente con una inflación como la que estamos teniendo ¿cuánto cree que se va a proyectar la interanual? no la inflación va va arriba de 150 seguro lo que no estoy lo que no sé es cuánto arriba de eso porque eso yo veo que todas las tasas se están acelerando si usted anualiza 8 va a estar arriba de eso pero faltan las correcciones entonces yo digo es muy probable que este año terminemos con una inflación muy alta y liberarse de eso va a ser un gran cambio y muy favorable bueno ojalá que sí Ricardo para cerrar el tema económico y para ir al tema ciudad que me interesa ¿cómo cree que qué tendría que hacer hoy en día un comerciante que no tiene precios yo estuve acá por el centro la radio queda acá en pleno centro y veía que se sacaron todos los precios porque es más hay algunos lugares donde directamente no venden porque no saben cuál va a ser el precio yo no creo a ver yo creo que los episodios de ayer dieron una señal que no es la mejor de gran incertidumbre yo tengo la lectura que eso no es el el contexto que que vamos que debe tomarse como referencia si debe tomarse como referencia que vamos a tener una altísima inflación pero me parece que esta cuestión que paralizó a todo el mundo que fue saltos en la tasa de inflación espectacular en la tasa de evaluación espectaculares no deben ser el el criterio que se debe usar claro claro ahora Ricardo usted es candidato precandidato mejor dicho a jefe de gobierno de la ciudad ¿cuáles son las medidas que considera que se deben tomar de manera inmediata en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que lo que debe hacer la ciudad es reorientar su acción en la misma línea que he mencionado para el gobierno nacional yo he propuesto una baja de los puestos que son en cascada de los impuestos a los ingresos brutos que han dañado la matriz productiva de la ciudad y sobre todo a las fines creo que ahí tenemos que ir hacia una rebaja que deberá calibrarse en una crisis financiera como esta yo voy a tener la prudencia que tengo que tener pero digo es muy claro para mí que hay que ir a un nivel de imposición hay que ir a menores regulaciones hay que crear un clima donde la libertad sea muy clara y donde el gobierno sea menos intrusivo como por ejemplo en qué área sería bueno cuando el gobierno para abrir un negocio en la ciudad usted tarda una cantidad de días impresionante para hacer la habilitación de autos con una frecuencia enorme esas cuestiones deberían ser más producto de una negociación entre las compañías de seguro y cada uno de sus clientes que una imposición de la ciudad o sea es lógico que la compañía de seguro esté interesada en que el auto tenga las partes señaladas la hecha la la revisión técnica pero pero me parece que el nivel de instrucción que tiene el gobierno de la ciudad es exagerado y con respecto al gasto en negocios en actividades en requerimientos por ejemplo mire hay un famoso cuento que hace Lázaro y que es fantástico que él ha ido a hacer como 200 trámites y ya tiene fotocopias de su serie de identidad porque cada vez que hace un trámite le piden una fotocopia es claro que en la modernidad con la inteligencia artificial usted no le puede pedir a los contribuyentes a los conciudadanos lo que ya tiene 200 veces presentado entonces va a haber que avanzar hacia una digitalización que disminuya los requerimientos de la burocracia de la ciudad sobre los contribuyentes y sobre los ciudadanos este es el principio bueno esto es bastante claro le hago dos preguntitas más su candidato a presidente cuál es el que usted apoya de los candidatos que tiene la alianza yo he mencionado ya hace bastante tiempo atrás que me parece que es muy clara la competencia que va a haber junto por el cambio y yo me he pronunciado por la doctora Patricia Burrich y lo he hecho básicamente por dos atributos que son muy importantes el primero es que ella tiene una gran convicción sobre la necesidad de una reforma profunda y me parece que eso es casi un requisito fundamental en este proceso que vivimos no solo llevar adelante reformas sino que estar convencido que la reforma es la clave de la supervivencia y lo segundo porque yo no me engaño sobre lo que va a ocurrir es que va a haber momentos muy difíciles y eso requiere una valentía alindante con la temería si hay algo que hay que reconocer la Patricia es que tiene sus atributos y eso también va a ser necesario porque aunque se gane por una diferencia abrumadora el gobierno va a ser desafiado y es necesario que tengan la firmeza de impedir los desbordes en materia institucional así que esos dos atributos me parece que configuran el liderazgo que tenemos que tener por supuesto si las cosas no fueran tan dramáticas como son probablemente a otros de nosotros nos hubiera optado competir pero la verdad es que la situación a nivel nacional es dramática y yo creo que dentro de la coalición opositora se han polarizado las decisiones y mi apoyo va a ir por estas razones a la doctora Patricia Buenísimo Ricardo un placer como siempre hablar con usted y bueno vamos a ver si la ciudad lo elige ¿no? me parecería interesante vamos a ver parece muy interesante que usted esté como candidato una campaña muy clara de propuestas de criterios para gobernar gane o pierda va a prevalecer esos criterios van a ser inolvidables en la opinión pública argentina y también esa es mi contribución porque uno tiene que pensar que la campaña electoral es una oportunidad docente formidable y la tenemos que usar bueno esperemos que lo entiendan entonces en esta docencia que quiere hacer ojalá ojalá bueno muchas gracias un beso era el doctor Ricardo López Murfi 18 24 minutos entre ustedes y nosotros ya les cuento en qué universidades está el doctor Jorge Enríquez Enloquecieron porque me levanté chicos fui a buscar la birome no me iba no enloquezcan por Dios no enloquezcan este qué cosa qué cosa bueno les cuento que el doctor Jorge Enríquez bueno está en Barcelona donde está dando clases en la Universidad Abate Oliva y en la Universidad Autónoma de Barcelona también está en la de Madrid en la San Pablo Seu y en Roma en la Europea de Roma así que tiene todo ese rally pero vamos a hablar ahora con este alguien que realmente nos va a contar cómo viene todo este tema del dólar que casi rozó los 500 pesos estuvo ahí muy cerquita más allá de que hoy bajó y ha cerrado 474 pesos y el desafío este de poder ir para adelante en un país que está en jaque todo lo que es la economía en minutos más vamos a seguir hablando de esto y de fundamentalmente cómo esto va a acontecer de acá para adelante porque no hay confianza y tenemos que tirar hasta diciembre esto es realmente terrible uno de los lugares donde en estos últimos días estamos viendo que también hay mucho movimiento político es en la provincia de Santa Fe la provincia de Santa Fe que siempre nos referimos a Rosario y hablamos del narcotráfico y hablamos de la inseguridad y de todo lo que sucede allí con el índice de homicidios más alto pero justamente estamos en comunicación con el diputado Mario Barleta perteneciente a la Unión Cívica Radical está dentro del marco de Juntos por el Cambio y que está dentro de lo que es el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe que se presentó ayer en Callastá si no me equivoco pero Barleta nos lo va a contar diputada como le va María Luján Batallán los saluda este es el programa de Jorge Enríquez ¿cómo está? ¿qué tal María Luján? un gusto bien bien muy buenas tardes bueno en este espacio opositor ¿no? ¿cómo va a trabajar para poder hacerle creer que las elecciones venideras van a tener un futuro los santafesinos una de las provincias una de las provincias más ricas junto a Córdoba y que uno siempre tiene ese cariño especial me gustaría más allá de las otras provincias lo lamento pero a mí Santa Fe es una provincia que me encanta así que bueno hay predominio de predilección acá dígame ¿cómo son los espacios que integran y qué le van a ofrecer a la gente en la provincia de Santa Fe para que los vote? bueno en primer lugar permitime una pequeña historia que tiene que ver con las elecciones previas a las elecciones del 2021 donde ya comenzamos con la tarea de ir generando lo que se denominaba prácticamente sin haber sido planteado como nombre el frente de frentes ¿por qué el frente de frentes? en Santa Fe provincia en un momento y gobernó durante 12 años el frente progresista cívico y social integraba radicalismo socialismo coalición cívica luego aparece cambiemos junto con el cambio donde hay una parte también del radicalismo el pro y la coalición cívica que también cambia a este otro formato de ahí que hay dos frentes en un momento y comenzamos conversaciones repito antes del 2021 para ir generando un espacio común de estos dos frentes porque a raíz de la existencia de estos dos ámbitos es que ganó el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe que hoy debería gobernarnos pero decir que gobierna es una exageración en realidad es una ausencia total de las responsabilidades que tiene que asumir cualquier gobierno así fue como luego de dos años más de dos años bueno logramos ayer bien dijiste en Callastá se eligió Callastá por su historia fue el lugar donde se fundó por primera vez la ciudad capital de Santa Fe y nos reunimos diez partidos políticos el radicalismo el pro el socialismo creo que es un partido que lidera el intendente de Rosario Pablo Jafkin la democracia progresista el partido que a nivel nacional lidera Pichetto también unir unidos bueno somos diez partidos que conformamos con una tarea importante este espacio político que se plantea por un lado una musculatura electoral que permita el acceso al poder y por otro lado presentamos un programa de coincidencias porque por supuesto que algunas diferencias existen obvio porque si no no serían distintos partidos ¿no? exactamente exactamente pero bueno se pusieron por encima los denominadores comunes las coincidencias ¿por qué? porque de algún modo vos lo señalaste también esta es una de las provincias más ricas pero que sin embargo está lejísimos lejísimos en los temas centrales de alcanzar mejores niveles de calidad de vida alguien me podrá decir rápidamente bueno pero que en este país es difícil es difícil pero si uno compara Santa Fe por ejemplo con Córdoba tiene una sana envidia con San Luis con Mendoza con Corrientes con Jujuy que era una provincia hasta no hace mucho tiempo muy abandonada con muchísima pobreza y sin embargo ha encontrado caminos de crecimiento bueno estamos convencidos que la provincia de Santa Fe tiene enormes potencialidades muchas ventajas competitivas por el lado que la mide produce el 40% de las exportaciones del país del país bueno tiene el puerto de lo más importante del mundo las universidades como la del Litoral de la cual bueno en algún tiempo fui rector de la misma la Universidad de Rosario la Tecnológica un centro científico y desarrollo tecnológico muy importante en definitiva y hay un ejemplo que casi llama muchísimo la atención hemos sufrido como muchos pero casi los peores el tema de la sequía sin embargo el río Paraná el río más importante de nuestro país riega las costas de la provincia a lo largo de 700 kilómetros y la provincia de Santa Fe se asienta en el acuífero guaraní que es el acuífero de agua dulce más importante más grande del mundo entonces parece un absurdo que no se hayan generado los desarrollos las obras falta de infraestructura total la infraestructura productiva sobre todo modernización del puerto fundamental modernización del puerto urgente y aparte por el tema seguridad porque todos los temas delictivos pasan también por el puerto y otro de los temas bueno es la inversión para que ese río Paraná sea aprovechado y que la sequía nunca le llegue a Santa Fe pero por supuesto ahí podés aprovechar desde el punto de vista energético desde el punto de vista de riego desde el punto de vista de agua tenés tantas alternativas bueno también el tema de infraestructura en caminos autopistas o vías es una provincia muy extensa con dificultades enormes la posibilidad de reunir a través de una presencia más nítida del Estado lo que es el conocimiento el desarrollo de la ciencia con la producción que es el camino que han encontrado las grandes potencias y muchos países que sin ser potencia encontraron en la reunión de la ciencia y la producción importantes desarrollos bueno estamos muy convencidos de todo eso tendremos seguramente porque dentro de este espacio que debería ser un ejemplo a nivel nacional porque nos ha animado la reunión la unión y no las diferencias como lamentablemente en nuestras provincias también está sucediendo bueno en Santa Fe hemos logrado 10 partidos reunirnos para probablemente haya más de una propuesta que se va a derimir en las PASO tenemos la tranquilidad y la suerte que en la provincia de Santa Fe el kirchnerismo que es el gobierno actual no tiene los votos suficientes en la Cámara de Diputados para modificar el sistema electoral como han dicho en alguna provincia no lo pueden tocar eso nos da una tranquilidad que la venimos teniendo ya en las últimas elecciones las últimas elecciones en el 21 también tuvimos las PASO competimos cuatro listas de ahí surge la senadora Carolina Lozada que en estos días probablemente defina su participación en las elecciones Emilio Jatón también Emilio Jatón el intendente de Santa Fe él es de la rama del partido socialista también está dentro del frente de frente el socialismo está debatiendo ya decidió estar dentro de frente de frente pero está debatiendo todavía si se reúne con otras fuerzas políticas o lleva candidatos propios también se definirá en las próximas horas pero bueno esperemos tener buenas noticias seguramente seguramente es muy necesaria para esta provincia es muy necesario porque realmente la están pasando más allá de que todos la estamos pasando mal esta provincia particularmente la está pasando bastante mal así que Barleta le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros yo lo saludo en nombre de Jorge Enríquez que anda por Barcelona ah que suerte si no no pero está dando clases lo tenemos trabajando en la Universidad de Abate Oliva en la Autónoma si no en la Autónoma si 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 de Barcelona también en Madrid en la San Pablo y en la de Roma en Europea de Roma así que mire está mi hijo allá así que lo está controlando si ah bueno bueno 23 años tiene mi hijo imagínese de todas formas seamos totalmente sinceros un poco de envidia también nos da nos da por supuesto a mi me tocó me tocó durante yo soy profesor en la Universidad Nacional del Litoral y bueno además como rector anduve por todas las universidades que mencionas así que las conozco muy bien y bueno una sana envidia le tenemos a a Jorge Enrique así que bueno te mando un fuerte saludo y muchas gracias gracias a ustedes diputado un abrazo era el diputado Mario Barleta 1836 minutos es hora de la pausa enseguida volvemos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales ¿conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 18 39 minutos y a veces yo digo no la provincia de buenos aires la debe estar pasando bomba debe ser una provincia ultra super productiva cero inseguridad una economía pujante un nivel educativo de excelencia de elite calculo que pueden los alumnos que egresan de la escuela de la provincia de buenos aires pueden competir en las grandes universidades del mundo yo lo digo porque Axel Kicillof está en este momento poniéndose al frente del operativo clamor de Cristina o sea es de la única manera que puedo pensar que esta persona que es un gobernador que es que suerte realmente que tienen con los votos día semejante pavada y este en tanta pavada porque están en la previa del acto de la plata por Dios la gente se está muriendo de hambre tenemos el dólar en casi 500 pesos y lo único que se les ocurre es un operativo clamor digo no sé es tan total el presidente hablando con Max Urtisberea en la radio diciendo que quiere que lo interprete Marlon Brando no me acuerdo que no me importa o sea se dan cuenta que los políticos van por un camino y el resto de los ciudadanos por otro y bueno como les decía anteriormente hay una preocupación que es por como el dólar está creciendo día a día más allá de que hoy ha bajado un poco pero claro hay que ver la crisis es política o económica y vamos a hablar con bueno un economista que es magíster en economía y es investigador de la universidad austral es el doctor Federico Bacareza Bacareza ¿cómo estás? María Luján Batallán te saluda este es el programa de Jorge Enríquez lo tenemos de viaje en las universidades dando clases en las universidades lo mandamos a trabajar a Jorge a mí me toca me toca también varias veces a la semana ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes un placer saludarlos bueno Federico estamos viendo bueno ya sabemos la política va por otro lado Kicillof está en la pavada total la economía es realmente traumática para todos no hay precios la inflación totalmente disparada y estamos viendo que es muy difícil ingresar al mercado de los dólares y hoy veía que por ejemplo vos vas por la calle Florida donde venden ya sea electrodomésticos o artículos de computación y no tienen precio ¿cómo se hace? ¿cómo es el desafío de ingresar los dólares al país que en definitiva es lo que necesitamos pero no hacemos nada para que los dólares vengan para acá es rarísimo ¿no? somos una máquina de cometer los mismos errores siempre sí por un lado justamente te quería responder una mirada ¿no? si la crisis es política o es económica y creo que la vinculación siempre de toda crisis política en Argentina siempre ha tenido un trasfondo económico muy muy profundo la crisis más profunda en términos políticos que se han dado en la Argentina siempre han tenido un trasfondo económico atendiendo a lo económico a lo material ¿no? a la organización de cómo se producen consumen y distribuyen bienes y servicios y eso se descalabra la situación política también se descalabra y con respecto al tema de los dólares hay que entender digamos en gran medida por qué faltan los dólares cuál es cuál es el motivo por el cual los precios se disparan el primero porque tenemos una economía en la cual hace más o menos cuatro décadas que nada vinculó directamente en una determinada etapa vinculó al dólar como una moneda ya no solamente como una divisa para el intercambio comercial sino para una moneda para pagar bienes y servicios y lo naturalizó eso más que nada por la volatilidad que se venía dando en los años 70 y 80 con el tema del peso argentino el peso leire el peso moneda nacional y eso entró como una costumbre y cuando una costumbre se vuelve algo habitual después se convierte en ley y se ha convertido en un refugio de valor principalmente frente a a la inestabilidad y a veces faltan dólares por diferentes causas hay que entender por qué faltan los dólares y el año pasado no se dio este problema tan acuciante por ahí se dio para la plaza pero no se dio para las grandes empresas que necesitaban los dólares para para poder importar principalmente para los bancos que compraban dólares para las tenencias de sus ahorristas o sea para el sector financiero en gran medida más allá de lo atornillado que estuvo el dólar no hubo este gran problema porque hubo una cosecha que permitió 120 millones de toneladas de exportación y eso permitió el ingreso a la Argentina en total de todas las exportaciones y bien el año pasado de 88 mil millones de dólares después se fueron por otra cosa bueno analizamos por qué se fueron pero primero permitió esa llegada y eso más o menos calmó a las grandes empresas y calmó al sector financiero y a los bancos ahora este año este año yo trabajo para una consultora ¿no? hago un trabajo un informe de coyuntura y justamente hago la parte de comercio exterior y uno de los informes que hago tiene que ver con la cantidad exportada este año frente al mismo periodo del año pasado y lo que los medios por ahí no tienden a contar porque es un dato digamos muy específico medido en toneladas es la variación de las toneladas exportadas este año no del valor del precio no si bajó de 500 dólares a 400 dólares de tonelada no sino cuántas toneladas realmente se exportó y este año los principales cultivos el trigo el maíz la soja en promedio cayeron 53% vos imaginate que vos tenés un sueldo para vivir este año que te lo indexaron por inflación más o menos a valor de la canasta de bienes de este año tenés un sueldo y el mes que viene te dicen bueno este mes vas a tener el 50% de la plata vos empezás a hacer unos malabares imposibles impresionantes claro eso mismo le está pasando a la Argentina más allá de otros temas que también la graban primero que tenemos un mercado de dólares que es un festival el negocio de tener tan cruzados los dólares tan diversificados para diferentes mercados los dólares permite un negocio intermediación que alguien lo va a tener que cortar porque no se puede vivir más fácil los negocios particulares es una cosa y la organización de una nación entera es otra entonces nosotros lo vemos y digo che hay 500 mil millones de dólares pero también hay intermediarios en ese trading financiero que se están llenando de plata una vez que le estirás eso después es muy difícil desarmarlo el gobierno que venga va a tener que desarmarlo desarmarlo implica cómo vas a desarmarlo claro y cómo sería la manera correcta de desarmar esto bueno lo primero que tenés que sentar a los bancos por un lado a los principales actores tenés que tener eso no lo podrías desarmar eso no lo podrías desarmar con una cosecha que se cae el 53% en un país que es evidentemente agroexportador que importa alguna otra cosita algún autito hoy no hay precio de auto hoy querés ir a comprar un auto tenés toda la plata la querés poner no la podés comprar no lo podés comprar te cuento una cosa te cuento que es muy loco yo analizo el sector automotriz uno de los análisis que hago todos los meses es la evolución del sector automotriz en función de los informes de ADEFA que nuclea todas las productores automotrices las productores automotrices nunca exportaron en la Argentina o están exportando hoy pero no es que están exportando porque dijeron que bueno tenemos un negocio exportado no porque si no tienen que cerrar la planta claro suspender porque suspensiones hubo igualmente en el sector automotriz lo que sí hubieron durante la pandemia te acordás porque no se vendía porque no se comercializaba durante la pandemia pero nunca le fue tan bien oye qué bien que les está yendo a las automotrices locales lo que pasa es que los CEOs locales se juntan con las casas matrices y le dicen tenemos un negocio para la planta que tenemos en Argentina porque los CEOs también cuidan su trabajo y también cuidan sus intereses y no está mal está bien que lo paguen no 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 para nada no no es más imaginando la cosa un CEO le dicen che va a cerrar la planta tenemos que pensar algo para vendérselo a la casa matriz y tenemos que empezar a producir autos de acá para toda América Latina no sé lo bien que le está yendo al sector automotriz en exportación pero en realidad las automotrices se instalan en Argentina cuando se vienen a instalar no se vienen a instalar para producir coches para exportar como Japón sino para el consumo interno era para el consumo interno ahora qué sucedió a la caída dramática al pensar el valor de un auto más todos los impuestos también porque yo no sé si te compras un auto compará el precio del mismo vehículo en Brasil en términos de dólares por lo menos un 35% más barato por todo ese 35% no un 50% 50% antes era un 38% creo y ahora claro ya estamos en el 50% o sea que mirá que lo sigo yo lo sigo lo sigo mucho es un 50% el mismo auto que vos te compras acá el mismo auto que vos te compras acá en Brasil va del 50% porque en realidad lo que estás pagando no es un auto lo que estás pagando son impuestos con un auto claro claro bueno Federico te agradezco muchísimo que nos hayas abierto un poco el panorama por lo menos para pensar de acá para adelante y bueno tener ya números más duros que hablan de los 20 millones de toneladas de exportación del campo el 53% menos que hubo y bueno la consecuencia tremenda tremenda siniestro siniestro sea para el color político que sea obvio no se lo desearía absolutamente a nadie bueno pero hay un origen también porque la sequía no viene sola no solamente por el cuidado del medio ambiente tampoco hay hoy estaba hablando hace un ratito con Barleta y me decía no hay obras de infraestructura para que hacer un drenaje para que el río Paraná pueda llegar a evitar la sequía que con obras e infraestructura se lograría pero claramente pensé una cosa el valle de Tennessee de los Estados Unidos uno de los principales sectores productores agrícolas de los Estados Unidos no llueve hace 200 años claro y es el principal sector agrícola para convertirse en potencia agrícola sin una cosa en 200 años el sur de España tenés una producción de todo lo que son alimentos increíble con los plásticos lo que llaman los plásticos que son esos cultivos internos y sin embargo no es una región donde el agua sobre lo sabemos porque es una región montañosa pero han logrado proveer es la granja del mundo de Europa ¿sabes cuánto saldría en la Argentina a ser estuvo planificado en un momento estamos hablando a valores de 2018 2019 la Argentina necesitaría para no depender de las lluvias porque lo que ha modificado es toda su estructura climática por la deforestación de los humedales hablalo con cualquier ingeniero ambiental y te cuenta cuál es el problema que tiene la Argentina en materia de producción y cambio climático hoy pero ¿sabes cuánta plata se necesitaría hoy a valores de 2019 18 mil millones de dólares para poder hacer un sistema de riego que abarque las principales economías regionales y los núcleos económicos productivos para que esto para no depender nunca más de la lluvia porque estamos como la mesopotamia de los sumerios en el año como los pacarios en el 5 mil ante Cristo un horror no le llovió durante 5 años y se terminó la civilización claro desde ya bueno Federico gracias por atendernos te mandamos un abrazo es un placer un fuerte abrazo y un saludo para todos los oyentes gracias era Federico Bacareza economista e investigador de la universidad austral 18 51 minutos y seguramente ya estaremos en comunicación con alguien que también nos va a hablar de economía es periodista pertenece al diario la nación esta es la nación más también y que evidentemente tiene la gran preocupación como tenemos absolutamente todos que medidas se deberían tomar para frenar la corrida cambiaria que bueno que ayer fue tremenda hoy bajó un poco y estamos con Camila Camila Dolapian Camila muy buenas tardes este es el programa de Jorge Enrique te está saludando María Luján Batallán ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes María Luján ¿cómo estás Jorge? gracias por recibirme bueno la pregunta este que realmente tenemos es ¿qué medidas van a tomar para frenar esta corrida cambiaria crees vos después de que se estuvo reuniendo masa con un montón de gente y bueno ahora creo que viaja a Estados Unidos de nuevo para pedirle por favor que nos tiren medio millón de dólares al Fondo Monetario Internacional porque estamos así de a medio de 500 mil dólares es un horror lo que está sucediendo sí tal cual mira la respuesta yo la diría en tres partes primero estaría bueno ver qué es lo que están haciendo en este momento segundo qué es lo que deberían hacer y por otra parte qué es lo que van a continuar haciendo que deberían hacer partes para que quede organizado por un lado hoy vimos una caída de 21 pesos en el dólar blue y un dólar contado con líquido y un dólar net relativamente estable a lo largo de la jornada esto esto oedece a que desde los últimos 15 minutos de la jornada de ayer y no se distrae hoy el gobierno intervino fuertemente utilizando sus propios dólares y también operaciones con bonos para mantener un poco más a rasgar los dólares financieros que obviamente flotan libremente y también le ponen un techo un toque al dólar informal al dólar blue que es el que hubo sin una noticia digamos principalmente en sus monedas con lo cual acá hay un problema porque el gobierno está empezando a usar las reservas para contener la corrida cambiaria y esto no solamente genera preocupación por el bajo nivel de dólares del banco central sino que también genera preocupación porque es algo expresamente digamos prohibido o limitado por el Fondo Monetario Internacional entonces ahora esto me lleva a la segunda parte de la respuesta que es lo que va a hacer Sergio Massa bueno va a ir al Fondo Monetario Internacional a intentar conseguir dólares frescos ahora va con la cola entre las patas digamos porque va a Washington habiendo dicho cosas o políticas o políticas para estar más específicos que el Fondo específicamente le pidió que no haga y además cumpliendo muchas metas como la meta de reservas y la de déficit fiscal igual es una relación tortuosa esas relaciones tóxicas amorosas más o menos lo mismo el Fondo con nosotros o sea todos los gobiernos se encargan de demonizar al Fondo el Fondo que no debería prestar en determinados momentos presta cuando no debe y en definitiva se le promete que se le va a hacer algo voy a cambiar pero en realidad no cambia sí ahí la cuestión tiene que ver con que el Fondo Humanitario Internacional hay que entender que también es una entidad política que tiene sus propios intereses y tiene sus propios militantes con lo cual digamos el Fondo no quiere que la Argentina entre en default o entre en un accidente de materia económica con lo cual también se ve limitada porque ahí un poco dejar de apoyar a la Argentina incluso sería como una suerte de aceptación de una mala praxis de su parte no solamente en el tema original sino también en la reconversión del acuerdo con la Argentina durante la época de Guzmán entonces el Fondo también está un poco de rodillas si uno lo quiere poner en esos términos ambos están en una situación que nadie gana en el gobierno argentino y el Fondo Internacional están los dos ahí como frenados ahora el Fondo sí va a empezar a pedir o se estima que se pedir algunas medidas un poco más inflexibles respecto de la política económica del gobierno en particular obviamente va a estar mirando atentamente que no haya gasto electoralista en los meses que vienen pero también puede llegar a pedir al gobierno que deje de intervenir por ejemplo en el mercado de bonos como está haciendo en este momento cosa que ya hizo y cosa que no respeto al que van a hacer Camila realmente sos muy clara y una última pregunta nos quedan dos minutitos y a ver si vos tenés idea no quiero comprometerte con la pregunta pero en la Argentina ¿cuántos dólares hay debajo del colchón? ¿se sabe? ¿se estima? bueno las estimaciones son muy te diría que no son inciertas hay algunos calculados el gobierno maneja algunos hay algunas estimaciones que manejan otros lo cierto es que no se puede saber en exactitud y no me animaría a decir con el número porque me obligaría a validar un cálculo en el que ya no ocurrió ninguno digamos creo que es algo entre todo ¿no? pero para que tengas una idea para ponértelo en malitud la Argentina es el segundo país del mundo con más dólares técnicamente la Argentina es el segundo país con más dólares en el mundo porque el otro debe ser Estados Unidos exactamente no claro es tremendo claro o sea que los billetes están los billetes están en ahorro de la gente porque ya saben lo que ocurre en la Argentina y esto no tiene que ver con culpabilidad de las personas por tener los billetes fuera del sistema tiene que ver con una sucesión de gobernadores y de décadas en donde la desconfianza generó que los argentinos encuentren su único refugio de valores y por otra parte que busquen no estar dentro del sistema o sea por ejemplo hoy una de las razones por las cuales no es tan débil el sistema de depósitos bancarios es porque la mayoría de las personas ya dejaron de tener sus depósitos en dólares en el banco no es que no hay un problema sino que el problema se eliminó porque los argentinos dejaron de hacerlo es una demostración un poco de que logramos estar en una en una trampa mortal digamos porque no solamente por las trampas que se sintió a sí mismo sino también por muchos pero muchos años de falta de previsibilidad y de estabilidad económica Ya lo creo Bueno Camila desde ya muchísimas gracias por atendernos y nos dejaste con este título ¿no? Argentina es el segundo país con más dólares con más billete dólar después de los universos No, lamentablemente no el Banco Central ¿no? Claro Así que bueno como sabés Jorge está en Europa y desde le vamos a contar esto y creo que no sé se nos va a quedar allá no va a querer volver Camila Gracias por estar con nosotros Gracias Gracias Es la hora 18.58 minutos Camila nos dejó a todos quedamos duros estamos realmente estaciados no podemos creer la realidad que tiene esta Argentina pero bueno mientras esto sucede Kicillof está preocupado por lo que va a decir mañana Cristina así que no se olviden mañana muy lindo lo van a escuchar van a escuchar las genialidades que tendrá la vicepresidenta para decir yo los despido nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en el programa de Jorge les voy a ir contando por dónde va a ir estando Jorge en estos o en las próximas horas así que el próximo miércoles ya saben tenemos una cita a las 6 de la tarde entre ustedes y nosotros y nosotros